¡Aplausos! Vuelvo al ataque. Yo, es una pregunta. Yo, es una pregunta. Te han preguntado antes acerca de tu relación con los demás compañeros en el plástico, ¿no? Yo quería incidir en eso y preguntarte, ¿no? Porque he vivido en el plástico una experiencia parecida, ¿no? Mi tutora hubiera tirado para este tipo de metodología y tal, pero sentía la presión tanto de los padres como del equipo directivo y no se sentía apoyada, ¿no? Se sentía un poco sola y no se atrevía a tirar para adelante, ¿no? Entonces, yo te quería preguntarle eso, ¿no? ¿Cómo es tu relación allí en el plástico? ¿Si realmente te sientes apoyada de una forma? ¿O tú vas con libre y te ves de tirar a la piscina? ¿Sabes? Porque en muchos casos me encontraremos así, ¿no? Queremos hacer algo así y o lo hacemos nosotros a la prava o no lo hacemos directamente, ¿no? ¿Cuál es tu, en este caso, tu experiencia? Mi experiencia de que yo siempre lo tengo claro, siempre es tirarse a la piscina, ¿vale? Evidentemente, como he dicho el año pasado, estaba solo en mi centro haciendo esto. Este año ya han conseguido que empiezan a formarse en competencia y empezamos a meter cositas así, ¿no? Pero, claro, no es fácil. No es fácil porque te encuentras contrado. A mí me consta que hace poco tiempo, por ejemplo, en el consejo escolar de mi centro, dos madres a los que yo doy clase, de mis alumnos, están en el consejo escolar y hablaron bien de mí. Y también me consta que una compañera fue la que puso contra. Pero eso te lo van a encontrar en el colegio y en toda la... O sea, que... A todos no les vamos a gustar. Pero que yo quiero hacer esto, claro. Y yo lo voy a hacer. Y como habéis visto, cuando a los padres les he dicho esto es lo que hay, los padres saben de qué están hablando. Y saben que no hay mitología exacta para aprender eso. Y que a ver si te vives de manera, ¿vale? Entonces, lo que sí tengo claro, es que tenemos que hacer un poco virus. ¿Vale? Que les gusta mucho a los amigos de Perfona. Les gusta mucho esa palabra de ser del virus pedagógico. Está muy bien decir... Es que en la minaca se trabaja por proyectos, colegios pequeñitos, allí se está en la gloria... Yo no quiero pedir ese centro, ¿no? Eso es ideal para todo el mundo, ¿no? Vale, yo no. ¿Que me gustaría dar un centro de trabajo así? Pues, por supuesto. Pero yo prefiero estar en mi centro y que mi centro sea la minaca. Y convertir mi centro en la minaca. Que mi centro sea Finlandia. Sea como Finlandia. Pero eso lo tengo que hacer yo, que estoy dentro. No voy a esperar... Como yo estoy esperando que algún político venga, que me ponga una ley... No se va a hacer. Lo tengo que hacer yo quiero. Y una cosa que tengo clara. Venga la ley educativa, que venga, y sea la que esté, el que hace una ley educativa lo no es. Eso está clarísimo. Sea como sea. Las competencias no las van a quitar nadie porque se vienen puestos de Europa. Es decir, lo único que nos van a modificar es cuántas horas de vida social, si hay religión o religión. Eso lo único que van a tocar. Las competencias ya no se tocan porque vienen puestos de Europa. Entonces, ya está nuestro hermano. Que la clase sea así o sea como religión. ¿Vale? ¿Quién más? Sí. No, es que conforme vas hablando se me va... Las horas, el horario que tú tienes, unas clases de matemática y lengua, ¿no? ¿La sesión de estudios cómo va? ¿Son consecutivas o porque... ¿Son de 45 minutos? 45 minutos y no más que lengua de matemática como consultivas. Eso. Pues estoy pensando... Pues estoy pensando eso, ¿no? Que... Tú... Te vas a encontrar el horario como te lo has encontrado. Tú no has podido elegir, ¿no? Entonces, a la hora de trabajar... ¿Eso? Se te han acabado de hecha. A la hora de trabajar así, supongo hoy, pensando en... Será necesario... Será necesario... Será necesario... Que las... Las sesiones estén, digamos... Consecutivas, ¿no? Porque en una sesión de 45 minutos, mientras te pones o te pones, se te va... No, yo... Con la sesión de 45 minutos, llego... Por todas ellas, la semana que estén... La semana que estén... Normalmente están seguidas. O sea, el mínimo de una hora y medio. Siempre que trabajas así, tienes... Digamos... Sí. Exacto. ¿Tú o hay otra? Ya no estoy como... Está muy rápido. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? De... La de 3, el car... Eso lo buscas medio por internet, porque tú estás en libros más que se apoyen? Normalmente... Lo... Lo... Lo explico. Si alguno lo conoce, intento que él lo explique. Si alguno lo conoce. Si no lo explico yo. Y entonces ahí empezamos a trabajar. Y para recordarlo, Pregunta a mí, o ahí tienen el libro para... Para solicitarlo cuando quieran. Y luego, ¿No hace separación? ¿Se acuerda ningún matemático? No. O sea... En mi clase se está trabajando. No sé si leemos matemáticas, pero se está trabajando. ¿Vale? Va Teresa, luego va a nosotros, ¿vale? Teresa, la bodega. Soy Ortiz, porque nos va a preguntar. O sea, yo voy a comer con él, voy a cortar, vamos. O sea... O sea... O sea, se ha tenido que ir, porque su labor en el liste de Canal, lo están llamando ahora mismo, porque tiene que hacer para que se den un jefe, y se ha tenido que ir. Lo primero, es que existe la reunión, como es parte de Antonio, que me ha grabado la charla, y me ha dicho, pregunta bien, por favor, porque no... el hilo iba a la... a la pregunta de la compañía, que era todo el canal mismo, y Antonio me dice que cuando hablabas ahí, en el proyecto de los canetas, hablabas ahí de la distancia del Sol a Saturno, y han hablado de los números con la potencia de 10, entonces Antonio me ha dicho, que te preguntes, justamente lo he hecho ella, si a raíz de ahí, haces clase magistral, para que los niños lo practiquen, o son ellos, o en fin, un poco esa parte de explicar, ese número con la potencia de 10, como lo acabamos. Hombre, evidentemente, paro la clase, y cuando hay ninguna duda, se explica para todos, no sé qué se explica, pero una explicación de 100 puntos, no más. Yo estoy hablando, explico lo que dijiste, cómo se hace eso, y seguimos haciendo. Paro la clase, y por allí había dudado, ¿verdad? Lea. Has dicho que le, que lea sus servicios en educación física, mi pregunta es, a la hora de dar la metodología, estudiar en educación física, cómo lo hace, o sigue como ejemplo el leo. ¿A la hora de? A ver, yo, cuando he estado en práctica, trabajaba por, y entonces, en educación física, en algunas de todas, no se daban balón mano, o balones o algo, daban casi nada más, ¿no? No lo daban como una manera de comunicación. Claro, yo por ejemplo, en el proyecto de, de Europa, porque tenían que hacer, es decir, de cada país que iban a visitar, buscaban otro ahí final, y por la metodología física, lo practicaban. Por ejemplo, iban haciendo cosas así. ¿Vale? Pero así, todo mi territorio, la mayoría de las cosas. Y muchas veces, cuando hago, lo que es, los juegos del hambre, siempre hago actividades físicas, siempre hago actividades físicas, siempre hago actividades físicas, siempre hago actividades físicas, siempre hago actividades físicas. Ah, y no necesariamente 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 se han hecho actividades físicas, sino a lo mejor el director. Claro, yo un día a las 9, digo, venga, vamos a hacer los juegos del hambre, estamos poniendo por el pato y por el otro. Y aquí puedo estar a mí, ¿no? ¿Eso? ¿Quién más? Vale, voy a intentar contactar con mi alumno, para que hagamos un planado, así podemos, puede ser que está con una que no tiene WhatsApp. las personas, pues, cuánto y eso es. O sea, y eso es lo que ha pasado, es que tengo que hablar y que es muy importante, por qué no tiene la niña, claro. No hay que estar en la niña, si se va a hacer. No hay que estar en la niña. si se va a hacer, porque no tiene la niña. No ha sido traída, que eso es la niña. Gracias. 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 ¿Las mayores de las aplicaciones... ... son de Apple, no hay, para dos 연? En Apple solamente hay dos... ... que son las de Tough Car... ... pero la hace cubre y versuchen... home itable y yo medio home itable y nada. ¿Y otra que es la de crear los videos? that gathered. Proyectable ! The hobby Dabei ! No, por eso te necesiti. EN Apple hay más aplicaciones... digamos educativas son digamos de más nivel por decirlo evidentemente en ese caso piensa que hay para la tarde está pensada enseñada para la educación o sea la aplicación es decir dos cuentos compartidos presentaciones el blog aplicaciones y me acuerdo una vez que no fue hace poco estuvo en un colegio de veras maderas también enseñándole cómo se diseñaba la uri y durante todas las charlas durante todas las charlas había una maestra así corrigiendo que al final me pregunta por el tiempo que yo le dije no la contestación no va a ir contra tuya es decir no tengo nada en contra tuya pero evidentemente el tiempo que yo le dedico a esto para mí tiene mayor relevancia que el tiempo que tu vas a dedicar a corregir en tu chat folia así porque con el tiempo que tu vas a dedicar a corregir en tu chat folia así porque cuando tu por ejemplo en tu chat folia así para lo que te vas a salir es para ponerlo en el sitio en el set no para que el niño aprenda o sea para mí el tiempo que yo le dedico pues tiene una relevancia porque tiene una productividad y no sé yo lo siento muy bien pero bueno vale si evidentemente en algún tiempo pero mi contrato no es de 25 a la semana el de 37 es decir que aparte de las 5 por la tarde que estoy en el colegio me faltan otras 10 que tengo que echar en casa es decir que en mi contrato está puesta y está estipulado que yo voy a trabajar en casa de abajo que no es que vale lo hace todo el mundo lo hace todo el mundo lo hace todo el mundo ellos lo indican de una manera y lo pueden indicar de otra manera ellos se evaluan también la vida niña si de hecho bueno yo le hago en todos los proyectos al final le hago también una rubrica en la que ellos se evalúan a ellos mismos y evalúan al resto de compañeros en esa rubrica solamente le pongo el trabajo, el esfuerzo, la implicación y la ayuda a los demás y ellos se evalúan le pongo las 4 tablas de los 4 compañeros en la primera tabla se evalúan a ellos mismos y las otras 3 después evalúan a los demás y de ahí yo hago un ranking porque el mínimo de puntos 16 y máximo de 64 ahí yo establezco que es la puntuación de ellos ahora ahí te encuentras casos normalmente los niños como he dicho son muy juntos y a la hora de evaluar tiene más más leche que nosotros eso sirve son sus paréntesis pero ahora ahí te encuentras con el niño que para él lo que ha hecho pues está en 67 pero luego viene el compañero y dice ni de coña no llega ni al 4 pero eso ya con eso también sale todo es decir el niño ve que los demás le han dicho que lo que ha hecho es muy serio con A entonces también sirve para evaluar si cuando algún niño puede expresar un ataque a punto tomate de la pública a un tío le queda suspenso por poner algo de la matemática como pues como he dicho antes cuando sigue haciendo proyectos en los otros proyectos tenemos que meter como sea el indicador que la queda colgando para que lo repase y lo repita y lo afianza claro vale más vale vale y ya va para la casa y está probando lo de ahora este niño es de la tecnología ah que está el sol ahora le explique para hacer esto si y ponerme la picha i i i i i i i i Gracias. 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 Venga, a ver si el ordenador de la Junta de Andalucía le deja hacer. ¿Algo más? Antes de que se descargue el componente. ¿Nada más? Gracias. 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 Bueno, yo les voy a decir algo. ¿Ha pasado alguna vez por mera curiosidad que a alguno de estos alumnos no le pareciera bien alguna de las actividades que en la entidad no quisiera participar y se encerra? Porque yo sé que en otros proyectos que se han llevado, por ejemplo, en prácticas que yo he hecho, que han hecho más proyectillas en plan, más de andas por casa en el momento, cual uno decía que no le había sentido que me parecía interesante y que no hay que no. El hecho de trabajar así, no me lo he encontrado. Si me he encontrado con el niño, este año, me pasó al principio, el niño que sigue teniendo problemas para relacionarse, pues muchas veces no quiere trabajar en el grupo, quiere trabajar solo. Muchas veces me pasa. Pero si me dejo trabajar solo, pues que se haga ahí abajo, ¿no? Porque entonces no mejora lo que tiene que mejorar. Ahora de acuerdo. Pero en ese momento, ¿cómo le anima o cómo le incita? ¿De qué manera algo que puedo ver de la del vídeo? Ahora ando con él, claro. Ahora ando con él, diciéndole a ver qué es lo que le pasa, porque no quiere trabajar en el grupo, si ha tenido algún problema con algún alumno, porque normalmente es porque haya tenido algún alumno con alumno en concreto, ya. Empezar a hablar con ellos y solucionar conflictos y, bueno, tiene que ser así. Y algo para charlar mucho. ¿Y con los padres has tenido, ya explicábamos ya antes, que el primer día la defendiste la tarde ya? El año pasado sí tuve más problemas. Es decir, el año pasado, con el tema de no mandarle deber a la casa, tuve problemas y luego había gente que no lo veía claro. Pero luego, por ejemplo, tuve el caso de que una mujer al final del curso, de una alumna que es la típica que le escucha muchísimo aprender, esa mujer me felicitó y me dijo que era la única manera de la que su niña sentía que había aprendido. O sea, el problema es que un padre quedaba en el año apartado, no lo tengo. Y este año tengo todo lo contrario. Este año es alabándome y tengo los padres superentregados y tengo los padres, entonces este año estoy disfrutando, por lo menos, porque no se conviene a encontrar el año que viene. Es más, tuve un caso de una alumna de educación física, en una clase de conflicto y tal, y estuve hablando con los padres. Entonces, la madre se quedó, bueno, ella tenía la sensación de que, el problema era que su hijo que caía mal, que le había cogido y manía a su hijo. Digo, a mí no me había llamado, que otra, que cogía y manía a un niño, ¿no? Entonces, y ella me le decía, dice, con lo bien que esté, que habla la gente de ti, y ahora las cogí y manía a mi niño, oye. Bueno, pero está, si estás empeñado en ese, empeñate. Pero, de momento no. ¿Que lo puedo encontrar? Pues, seguro que lo encontraré. Y que, ¿tendría que establecer la situación? Pues, por lo general es como pueda estar. No soy tabulino, pero, en términos. Y la verdad, que no, que no haya dado lo mejor caso. ¿Tú eres definitiva allí en el colegio o...? Yo soy provisional todavía. Eh, mi expectativa es que el año que viene siga allí, y espero que si no el año que viene el siguiente, ven definitiva. Y ahí ya fue donde me mando. Pero soy provisional, todavía soy provisional. Hay muchos padres que se niegan a, o sea, no se niegan a que su hijo use la, 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 la informática, o sea, las tablets. Pero sí que hay muchos que dicen, es que si lo están pidiendo, me están volviendo a comprar, yo no tengo dinero para comprar los dispositivos. Y tú me lo puedes ordenar allí porque yo no... Porque yo me lo he encontrado, incluso, con los libros de libros, o de libros que... Es que me estás ordenando con cada grupo de libros que nos ordena todo el libro. Claro. No, evidentemente, yo no lo olvido. Es decir, yo simplemente le digo, ¿quién de aquí tiene tabla? Yo, o sea, tú que la tienes, tráetela. Y si en un grupo hay dos o tres, os ponemos al acuerdo para que le traiga uno, o dos, no más. O sea, yo con que tenga una, voy tirando, con que el otro con el ordenador se puede ir tirando también. O sea, evidentemente, nunca le voy a pedir a un padre que se le ponga una tabla a su hijo. Claro, eso es. Pero, claro, uno también se siente como que lo está obligando, pero es decir, si un hijo o padre como que lo puede... Además, se lo digo claramente en la reunión. Que no tienen por qué comprar una tabla a su hijo. Lo que pasa es que hoy día ya, o muy tarde, la comunidad te la han regalado. O muy tarde. O sea, ya normalmente es raro ya que usar el país. Hace unos años, pues así te lo pueden encontrar. Pero ya, es complicado. Ahora que sí, yo lo digo claro. Que no hay medición de compras estable. Y que no tiene por qué. Incluso si la tiene. Y no quiere traerla a la clase. Que no hay ningún problema. Que no es obligatorio. Que si no se puede hacer contable, pues se hace de otra manera de estar. Que no pasa de otra vez nada. ¿Claro? A ver cómo va. Nada. Yo creo que no lo voy a dejar. Bueno. Y el tema de subir videos suyos a internet. Problemas, algún problema con los padres. Y al principio del curso hago dos cosas. Primero, un permiso para que ellos me den, para que yo pueda subir fotos y videos a Youtube. Ser consentimiento de esos dos padres. Y luego además, como he dicho, ellos utilizan el Gmail. También la cuenta de Gmail es con consentimiento de los padres. Y los padres saben el usuario y la contraseña. Y yo se los digo, digo, esto no es para que controlees a los niños. Esto es para que compartas con los niños. Si ya sabes, el usuario de contraseña es un niño. Comparte con él las redes sociales. Y le educa a manejar las redes sociales. Incluso los padres están metidos en el blog. Y están por su momento ahora y participan en el blog. Es una, igual queremos aprovecharlo como control. Sino como para trabajar con ellos. Y entonces va a servir de control. Cuando trabajes con ellos, sirve de control. ¿Vale? Evidentemente, con permiso de los padres. Si no, no sé qué canción. Ya, ¿verdad? Si tenía pensamiento negativo en el caso de no tener medios suficientes. No sé. Si no tiene tabla en una clase o... Por ejemplo, para hacer la ciudad no necesito tabla en ninguna y no tabla en ninguna. Si tengo que hacerlo todo con valoridad, todo con valoridad. Pero a mi niño también le gusta. A mi niño de este año le gusta mucho el teatro también. Mucho el actuar. Si te voy a tirar de hacer teatro, pues te voy a hacer teatro. ¿También la curiosidad que tenía? ¿Hasta qué punto, siendo claro, te la juegas con la directiva? Si hay un tipo de, no sé, cuento el caso que indique antes. ¿Y la juega con la directiva en qué sentido? ¿En el gran conflicto? Por ejemplo, la tecnología. Los móviles, todo lo que sea. Ellos lo tienen prohibido. ¿Hasta qué punto usted la puede jugar? Yo por curiosidad también. Claro. Yo me la estoy jugando. Yo no sé hasta qué punto puedo hacerlo. Es decir, pero evidentemente, si a mi viene alguien a protestarme, en este caso siempre la máxima autoridad es lo que se me ocurre, el inspector. ¿Cómo venga el inspector? El día que venga el inspector yo le digo, Dígame usted, yo estoy utilizando esto como un recurso pedagógico. No me puede decir usted que yo no lo estoy utilizando pedagógicamente. Y si no, entonces dígame usted para qué hayan hecho la asignatura de cultura y práctica digital. O para qué se está dotando a los centros de tablet y de portátil. Dígame usted, porque no lo entiendo. Y si me dice una razón, un instrumento para que el juega, entonces lo haré. Este año, evidentemente, los proyectos de centro siempre se van, digamos, se van analizando todos los años. Y este año lo he puesto. Donde se pone, está prohibido. Yo he puesto mi paréntesis. Es esto bajo un fundamento pedagógico. Y lo he colocado por ahí. ¿Vale? ¿Más? Yo creo que no va a estar. Yo quería solamente resumir pidiendo un aplauso con el Magisterio y con la Tecnología. Aplausos. ¿Nada más? ¿Alguien más? Algo que comentar? Gracias. 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 Yo ya os dije... Quiero hacer un inciso con Cesar Bona, me parece fantástico lo mediático que está haciendo Cesar Bona, pero también hay que analizar una cosa, es decir, que una empresa privada extranjera tenga que venir aquí a decir qué maestro es bueno y qué maestro es malo, ya es que tenemos un problema muy grande, un problema muy grande, es decir, si no somos una base de aquí dentro valorar lo que tenemos, estás aquí y aquí de fuera a valorar, o sea, ha pagado, ¿no? Ha pagado, ¿vale? Entonces, bueno, demostraros que Cesar Bona hay muchos, como os dije, que lo hay, que lo soy cerca, que lo tenemos aquí y que a ver si en el futuro todos vosotros sois Cesar Bona, o mejor dicho David Pineda, ¿vale? Aplausos. Daos cuenta en el Twitter, todo lo que habéis escrito, David yo creo que aún no lo he visto, pero todo lo que habéis escrito creo que ha sido positivo respecto a la charla, y nada, que sigan entrando más clics. Nos vemos mañana o la semana que viene.